Mi nombre artístico es el Cholo Visto. Claro que algunos no han visto que yo salí en Mónica Ceballos, en Maritere, en el show de los cómicos ambulantes. He grabado un comercial de galletas tentación, o sea, soy bien conocido. Por eso, llámame como tú quieras. Él también ha salido en la televisión, en el canal 7, en el programa Mano, la selva perdida. Ahí lo vas a ver. Su nombre artístico es Piojito, pero la gente lo llama con cariño. Oye, negro, mono, gorila, quincón, chimpancé, ¿no qué te va a decir? Pero Cholo, ¿lo estás presentando o estás fregando? ¿No te presentando? Presenta bonito, pues baboso. Basta que digas más conocido como el negro, basta ya. ¿Qué tiene que decir mono, gorila, chimpancé? Yo soy mono. Pero Cholo, no te amargas, se te está presentando. ¿Por qué te amargas si te está presentando? Presentalo, pues yo soy gorila, yo soy chimpancé. Pero no te amargas, te está presentando. Él sí se presenta bonito. Yo he grabado un programa de Galleta Tentación. He salido en Mónica Ceballos, cómicos ambulantes. A mí me friega. Él ha salido en el programa Mano, la selva perdida. ¿Qué cosa soy yo? ¿Ah? Pero no te amargas, te está presentando. ¿Te está presentando? No te amargas. Si no te hace caso, dile, maquizapa, va a venir rapidito. ¿Está presentando? Él se te está presentando. A que corra un plato, me enseñan. Mi compañero, también es muy conocido. Su nombre artístico es Limoncito. A ver, a la gente con cariño lo llama, oye, feo, monstruo, moticulto. ¿No se llama? Pero es más popular que nosotros, porque él ha grabado una película a nivel internacional, en Ayacucho, hermano. Claro. ¿Cómo se llama la película? Jalhacha. ¿Y ahora qué has agarrado tú conmigo? ¿Yo soy Jalhacha? ¿Yo soy Jalhacha? No te amargas, te está presentando. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, la primera. Vamos a hacer esta pequeña invitación a un grupo tropical andino que ustedes ya conocen, los jinetes del amor. ¿Ok? ¡Suelta, DJ! Vamos a ver qué tal nos salen los jinetes del amor por primera vez aquí en la Plaza Guadalmarca. ¡Suéltala! ¡Epa! ¡Con las gracias del señor! ¡Ale, chico, y vente! ¡Ale, chico! ¡Ale, chico, y vente! ¡Ale, chico, y vente! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, da la vida, malogra este baboso! ¿Y yo qué he hecho? Estamos diciendo que hemos ensayado ocho meses para que los mazos no salgan igualitos. Tú vienes a chorar que acá. ¡Está bien, peyote! ¡Ale, chico, y vente! ¡Ale, chico, y vente! ¡Ale, déjale, déjale! ¡Ale, déjale, pues, baboso! ¡Si no puede, no puede, ya! ¡Ah! ¡Si no puede, déjalo, ya, pues! ¡Vamos a lograr todo! ¿Por qué actúas con violencia? ¡Violencia con violencia trae más violencia, baboso! ¡Tú también explícale! ¡Con eso de miércoles hay! ¡La gente va a pensar que somos veinte salvajes! ¡Habla! ¡La palabra es hecho para hablar pues de al hogar! ¡Explícala, al entender! ¡Ah, violencia con violencia genera más violencia! ¡Eso! ¡Eso, amigo, todavía baila, pues! ¡Eso! ¡Eso, amigo! ¡O sea, violencia con violencia trae más violencia, no negro y miércoles! ¡Eso, negro! ¡No, colorado eres! ¡Ya, siéntate, cargacha! ¡Fuera, puto de elefante! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, enano! ¡Siéntate! ¡Vácelo solo nosotros solitos! ¡Va a disculpar hermano, ¡habá de un pequeño desperfecto! ¡Pero nosotros lo vamos a arreglar! ¡Cállate ya, cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, famoso! ¡No voy a discutir y voy a bailar! ¡Cállate, famoso ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate la boca! ¡Basta que el público se ha dado cuenta ya! ¡No es que a veces cállate la boca! ¡Cállate que a veces da cólera, señor! ¡Cállate la boca! ¡Toda la vida tengo que estar cállate la boca! ¡No es que a veces da cólera! ¡Cállate! ¡Cuidadito vayas a hablar! ¿Quieres hablar? ¡Cállate la boca! ¡Estás preguntándome! ¡Me queda cólera, señor! ¡Ah! ¡Estás hablando mentalmente! ¡Cállate la boca! ¡Yo sé leer los pensamientos! ¡La gente puede pensar que yo soy abusivo! ¡Te pego por la pura! ¿Alguna vez te he pegado? ¡Ah! ¿Alguna vez te he pegado? ¡Habla, mierda! ¡Cállate! 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 ¡Habla! ¡¿En qué vas a quedar? ¡Pero cállate, prezoso! ¡Cállate! ¡No ves que me haces renegar! ¡Pita que me pega! ¡Pita que me pega! ¡Él cuando se reniega se vuelve más negro! ¡Cállate! ¡Debe estar como yo, que no hago nada! ¡Ah! ¡Yo no hago nada! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos a hacerlo nosotros nomás! ¡Fállate la música, DJ! ¡Vamos a hacerlo nosotros! ¡Vamos a hacerlo nosotros! ¡Con la gracia del Señor! ¡Yepa! ¡Vamos a los finales! ¡Y vete! ¡El amor! ¡Ala! ¡Uhhh! ¡Ala, Laura! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Es mi alma! ¡Saludos para la tía que vende chuchurí! ¡Cállate! ¡Llíos! ¡Para la niña también! El baile está saliendo bonito en la presentación, lo malogras Cuando yo digo somos el grupo, tú tienes que decir Los jinetes del amor Grupo, lástima, yo soy lástima Yo voy a decir, somos el grupo Los jinetes del amor Y venimos nuestro mono La baile nomás contigo, baile Jamás sin verte, tu adiós solo por él Si te quiero yo, ayer Y me deseo empezar con el tú Y me deseo empezar con el tú ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Apaga! ¡Qué cosa! ¡Siga la música! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!